La Horde Dicen que La Habana tiene guaguanco Pero no se acuerdan de los matanceros Tomando Colombia se acabó, se acabó En Matanza, en Santa Clara, en Oriente y Camagüen Esta la ley de ley que fueron la gente brava Ahora voy, ahora voy a contarles Lo que un día el moro sucedió Una guerra entre rumpedos y meses en sielo Donde Murenza decía que el bravo soy yo Y más nada que no escuchaba se contestó Con esa rumba que dice así Ahora ve la munense Ahora ve la munense Ahora ve la munense Ahora me la lence Ahora me la lence Aquí lo dice la historia Ahora me la lence Por el trono de un tambor luchan los tumbadores Ahora me la lence Fue una guerra entre rumberos Ahora me la lence Mientras mula lence decía El bravo soy yo Ahora me la lence Pero banana le dijo no seas parejero Ahora me la lence Música 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 Ahora me la lence Música Ahora me la lence Música Ahora me la lence Música Música Ahora me la lence Música 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 ¿Cómo está David? ¡Ahí ya! ¡Ahora de la Dulense! En Matanza y Santa Clara, en Oriente y Camagüey ¡Ahora de la Dulense! Esta la gente debe ir ¡Ahora de la Dulense! Y allá vienen los rumberos de ayer ¡Ahora de la Dulense! Y el tribunero cantaba su rico bebé ¡Ahora de la Dulense! ¡Ahora de la Dulense! ¡Ahora de la Dulense! ¡Ahora de la Dulense! La HOT Mix Saliente